bueno ahora vámonos 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 con carmen salinas carmen salinas pues definitivamente sigue siendo la noticia que nos tiene a todos preocupados conmocionados y hay muchas cosas que decir al respecto de doña carmen salinas punto número uno su sobrina salió y dijo que si doña carmen salinas llegara a despertar llegara a tener conciencia nuevamente tendría muchísimas secuelas ha sido muy duro muy duro lo que lo que le ha pasado o sea el hecho de que sea su cerebro el hecho de la edad que tiene son tantas cosas en juego no si yo por ejemplo recuerdo a la hermana de gabriela spanish pues se pudo recuperar también porque era muy joven la gemela no la exactamente y a lo mejor las cosas se hicieron más a tiempo a veces los minutos que pasan tirados inconscientes son determinantes para luego la recuperación de carmelita es que fue en un área el tronco cerebral algo así donde es muy difícil correcto entonces pues lo que se dice es que podría tener muchas secuelas por otra parte linmei no linmei que no se llevaba bien actualmente con carmen salinas que carmen la llegó a tachar un poco de malagradecida no porque cuando linmei tuvo problemas de cirugías de cosas que no le habían salido bien carmen salinas le ayudó económicamente y eso a linmei se le olvidó y se le olvidó porque él atacó y yo pienso que en esta vida no puede ser tan mal a la gris malagradecido no al final del día sus ataques me parece tú no puedes olvidar quien te atendió la mano cuando tú necesitabas esa lana eso se llama ser malagradecido si muy mal y me pues tal vez que fueron a preguntarle ya habla diferente lo cual está bien es que hasta fue al hospital si vestida de de algo no según yo se vistió de algo bueno total que entonces dijo que ella pues cree que carmen está como cansada de tanto trabajo y como que dijo mocha una jetita va a dormir y que luego va a despertar eso dijo y eso dijo el inmei por otra parte también hacia la robinson se volvió súper viral por unas declaraciones que dio respecto a carmen salinas y dijo quiero que se vaya en paz que se vaya feliz que se vaya tranquila reunirse con sus amados como su hijo con el chatito la gente que tanto la amó y la cuidó yo creo que carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave estos comentarios como siempre generaron todo tipo de opiniones yo les voy a decir voy a ser muy honesto creo que el comentario de acela robinson me parece muy bien intencionado porque está queriendo el bien morir de alguien entonces que no sufran exactamente está queriendo que una persona no sufra está haciendo lógica que a veces también la gente no quiere que sea lógico y yo sí soy del o sea yo me acuerdo perfecto cuando esta misma situación que vivió carmen salida en la paz y yo con mi mamá y nada es que mi mamá se murió en menos de 24 horas y entonces yo recuerdo que con todo el dolor de mi alma de mi corazón yo lo decía yo decía por favor dios sí sí mi mamá no va a quedar bien a los 47 años mejor llévatela literal lo pensé cuántos años tenías tú 24 y me ha dolido muchísimo perderla pero a veces es mejor entonces el comentario de acela robinson a mí no me parece malintencionado me parece un mensaje lindo porque viene del amor y viene del querer que la gente no sufra este ese comentario lo he oído muchísimas veces también hace un mes que murió un tío muy querido también oí comentarios de la misma familia que decían mejor que se vaya ya no lo queremos ver sufrir el remedio mejor que se vaya y que descanse entonces lo que pasa es que con acela se magnifica porque lo dice frente a una cámara y entonces lo escucha a toda la gente y se reproduce y reproducen que mala que hay hay opiniones buenas y hay opiniones malas y entonces es pues se vuelve la villa es un gusto pensar que es crueldad lo que ella está diciendo porque el mensaje no es cruel el mensaje es realista el mensaje es amoroso el mensaje es lindo al final del día y sólo está no lo dijo hace un mes lo está diciendo en una situación claro y además si tú en la vida crees que hay una reencarnación porque muchos creemos en reencarnación etcétera a lo mejor ella también creen la reencarnación dice vamos como se dice vuela alto carmen y encuentra a tus seres amados como su hijo que tanto ha anhelado durante los últimos 30 años cuánto no le ha llorado carmen salinas a ese hijo no cuánto no lo ha sufrido entonces creo que no es crueldad creo que es realidad y a lo mejor siempre estamos en el pensamiento mágico como latinos como mexicanos siempre estamos considerando que algo milagroso va a pasar y está bonito también todas las creencias y todas las religiones y todo lo que cada quien crea yo los respeto y en ese pensamiento mágico cada quien si eso también los hace felices pero no juzguemos a hacer a robinson se respeta el tanto el deseo a lo mejor es muy extrema la el deseo hacia carmen pero es lo que ella piensa no habrá otros que digan no pues que le eche ganas que luche que le ayuden los doctores también se respeta y muchas veces ha pasado y dicho por gente que ha perdido seres queridos que a veces están ellos aferrados haciendo hasta lo imposible llamando a miles de médicos etcétera y el día que dicen ok puedes irte se va la persona entonces también hay que hay que estar conscientes de eso mira dice jonathan aguirre porque si carmen salinas salía en las telenovelas de talía no he visto un mensaje de apoyo para carmen quien sabe al último tuvieron como un pleito no pues según yo durante muchos años se llevaron muy talento a la boda si se llevaron muy muy bien y creo que carmen salina siempre fue muy espléndida y fue muy buena con ella lo que pasa es que cuando a talía le detectaron esto de la pulga y acuerdas ya ya entonces carmen como que se rió o dijo hay una pulguita que te va a hacer algo así no me recuerdo las palabras siento estaría mandó un mensaje así como carmen lo tomó un poco a diversión y después carmen y talía se enojó ajá sí ya lo acordé por eso no lo hemos visto por eso no hay mensaje pues bueno tiene mucho rencor yo creo ahora hay gente muy rencorosa no ahora